Manolo Valdez, el promotor de la pelea aquí. Manolo, el team más grande de la República Dominicana, ahí es Aruba. Día jueves, nos tiene el refri en el UFC. Día viernes, nos tiene el wait-in. Día sabra, candela, Manuel. Manolo, tu gente, ahora nos ha prometido algo, nos ha cumplido. Ok, gracias, Manolo. Vamos a conversar, ¿quién? ¿Su nombre? A él, ok. ¿Su nombre? Johansel Paulino Hall. ¿Con quién va a pelear? Con Bentacou. Bentacou. ¿Está usted listo para Bentacou? 100%. Tremendo. Ok, ¿su nombre? Alejandra Santos. Ok, ¿usted va a pelear? ¿Es coach? No, parte del equipo, coach. Ok, bueno. Vamos a seguir acá. José Rafael Guerrero. ¿Con quién va a pelear? No, coach. Con usted va a un coach también, ¿cuál es su especialidad? Mi boxeo. Boxeo, entonces usted va a preparar el equipo para el boxeo. Exactamente. ¿Usted pelea? No, usted ya no pelea. Aquí tenemos al famoso. Matador. Matador. ¿Quién va a ser su contrincante? Mira, a mí me ha dicho el nombre 100 veces y se me olvida. Yo sé que su apellido es Fría, pero yo su nombre no sé cuál es. ¿Usted vino a pelear nada más? Yo vine a pelear con él. Vine a meterle su mano aquí en Aruba. Y a la mamá, ¿cómo le llaman? Gracias. A la mamá del equipo que ya peleó la última vez. Yo no me acuerdo. ¿Con quién va a pelear esta vez? Con Venezuela, ¿verdad? Audrey, la demoradora, pues yo voy con Jeremy Woffer de Venezuela. ¿Y tu invitación para el pueblo de Aruba? Que vayan, para que vean lo que es Candela. Se va a repetir la historia. Candela, es fuego que tenemos. Usted es, su deporte preferencial es judo, ¿verdad? Judo. Sí, judo. ¿Usted es campeona también de República Dominicana y...? Soy campeona de República Dominicana, soy campeona centralamericana y campeona panamericana también. Ok. Prepárate, va a ser duro. Fuego. ¿Candela?